Vamos con Álex Moreno, otro de los protagonistas del encuentro, con gol, asistencia. Regresaba a la titularidad después de una ausencia por lesión. Álex, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado en tu vuelta? Bien, al final se me ha hecho un poquito largo la lesión, pero al final era un poquito delicada y bueno, al final se decidió darle un poquito más de tiempo, incluso porque venía el parón. Y bueno, contento por la vuelta, por el gol, asistencia, que el IPU gana y eso es lo que más contento me hace, ¿no? Que el IPU gana, conseguimos tres puntos, seguimos arriba y al final, bueno, hay que seguir en esta dinámica. Y vaya golazo, ¿eh? Vaya golazo de delantero-centro con Cañito incluido en el área pequeña. Impresionante, ¿no? Sí, bueno, he visto ahí una contra y digo, bueno, voy a ir al área a ver si me la da. Estaba solo. Bueno, al final eso ya son momentos que te da tiempo a pensar y bueno, contento por ese gol, ¿no? También por la asistencia, por el partido que hemos ganado y sobre todo porque le dedico a mi hermano, que hoy es su cumpleaños, a mi hermano Marc. Y bueno, contento por lo personal, sobre todo. Qué bien juega el equipo, Alex. Este quien esté hoy, faltan más jugadores también importantes, canales, PCL, Afequid, Borja. Y el equipo no lo nota, ¿no? Bueno, sabemos que son piezas fundamentales en este equipo. Saga quien salga, sabe que lo va a dar todo, que el equipo está enchufado, tiene a todos los jugadores enchufados. Y eso es lo importante, que salga quien salga, dé el mejor nivel posible para que el equipo gane y bueno, hay que seguir en esta dinámica, ¿no? Vienen muchos partidos complicados y al final hay que sumar puntos para mantenerse arriba. Y de cara a Europa era un partido importante, sobre todo por el pinchazo del Villarreal, ¿no? Sí, como te digo, son partidos muy complicados porque al final Villarreal también pierde con los de abajo. Nosotros al final, jugar con los de abajo también es complicado porque al final se están jugando mucho. Al final nosotros tenemos que depender nosotros mismos, trabajar bien durante la semana, porque este partido lo hemos trabajado muy bien. Creo que hemos hecho un gran trabajo en defensa, pues sabíamos que iban a centrar mucho, que iban a hacer el juego que ellos hacen y creo que lo hemos hecho muy bien para ganar el partido. Y Alex se lo preguntaba también a Juanmi, estamos en un MENES este mes de abril que arrancamos ahora, muy importante para el equipo, con tres partidos que nos quedan antes de la final de Copa y qué mejor que hacerlo como lo ha hecho hoy el equipo para la confianza del grupo. Sí, es súper importante la senda de la victoria, que cuando llegue el momento de la Copa estemos con buenas sensaciones, sobre todo eso, las sensaciones del equipo, que esté enchufado todo el equipo. Al final faltan jugadores importantes y aún así hemos sacado el partido adelante muy cómodo porque al final hemos hecho un resultado muy amplio, aunque aún así nos han puesto cosas muy difíciles, pero creo que ha sido muy merecido la victoria de hoy.